Música 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 Sí, bueno, yo creo que, hombre, todavía no no estoy asentado totalmente, ¿no? Creo que el míster me está dando la oportunidad y tengo que aprovecharla y seguir trabajando bien para poder tener más oportunidades Música No tengo ni idea, ¿no? No se sabe nada todavía, ¿no? Eso es decisión del míster y tengo que esperar a saber si soy titular o no Yo creo que, bueno, si el míster me da la oportunidad de ser titular, aprovecharla y hacerlo lo mejor posible Música 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 Hombre, yo creo que el equipo va a ir con todo, va a afrontarlo al máximo posible, ¿no? Está claro que el equipo quiere ganar y todos vamos a ir a ganar el partido y a afrontarlo con las máximas ganas posibles Música No, de momento no me han comentado nada pero bueno, eso no es decisión mía al final, ¿no? Es decisión del míster y yo creo que, bueno, si tengo que bajar abajo a jugar al B no tengo ningún problema y si tengo que jugar aquí, lo aprovecharé hasta el final Música Sí, puede ser, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Yo creo que el ganar al europeo me ha dado un plus de confianza, ¿no? Que, bueno, jugando puedo jugar central por la derecha, por la izquierda, de lateral al final es, yo creo que lo que he dicho, ¿no? Un plus más de confianza y mucho mejor para mí Bueno, no... No, yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Pero, bueno, el equipo estuvo bien Yo, sobre todo, los compañeros de aquí del club estuvieron muy bien, jugaron bastante bien y, bueno, es una cosa que yo no puedo hacer ¿Cómo? Hombre, es un equipo, ¿no? Que hay que tener respeto que va a venir con todas las ganas aquí a jugar y lo que he dicho, hay que afrontarlo con las máximas ganas posibles y ir a por todas en el partido Bueno, pues, lo que ha dicho, ¿no? Es un equipo que encaja muchos goles y, pues, no, tampoco os tiene que enseñar también el míster algo más, los vídeos y eso sobre el equipo Sí, suelo hablar con Iker pero, vamos, al margen de de lo que estamos de lo que yo estoy entregando aquí y de lo que él está allí, ¿no? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Son bajas importantes del equipo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que que la gente que está aquí también puede hacerlo sin ningún problema y puede aportar mucho al equipo también No No creo que haya diferencia ¿Tienes más preguntas?